¿Cómo estamos amigos y amigas de YouTube? Espero que estén muy muy bien porque nos encontramos en un nuevo video Un nuevo video que como el título lo dice Estamos estrenando arena de lucha libre para nuestras figuras de WWE Yo sé que así como ustedes también Yo extraño mucho nuestro antiguo foro de grabación Pero ahorita estamos aquí por el motivo de que la entrada era algo grande Y no cabía en la mesita pequeña Entonces lo tuve que hacer en el comedor de mi casa Ignoren la tele de fondo porque está descompuerta, no la hemos arreglado Entonces por eso que está aquí arriba Así que pues bueno ¿Quién en algún momento no ha querido una pequeña arena? ¿Quién en aquel momento no ha querido tener una pasarela, una entrada ¿No? Para hacer un poquito más realistas pues las luchas, no? En este caso pues yo sí por mucho tiempo quise una Y a lo que recurría pues como pueden ver aquí Pues era a poner mi capa de play Que era según pues la entrada de donde salían los luchadores Y posteriormente ponía unos títulos de juego Ya sea pues en este caso igual los de play Que eran mis pasarelas Y con eso yo era feliz Porque la imaginación no tiene límite Pero en esta ocasión quiero mostrarles Que me llegó parte del set exclusivo De aquella entonces entrada de Jack's Pacific La cual prometía mucho Y pues bueno vamos a revisarla Vamos a ver qué tal y cómo queda Por eso es que la quise hacer así Para ver un antes y un después Ya armada mi arena Así que pues bueno vamos a verla Bueno lo primero que puse Y aprovechando que ahorita está la tele Es una lona Una lona impresa con público Para darle mayor realismo a la pequeña arena Esto es provisional Porque pues de hecho mi idea es este Mandarme a hacer un mueblecito Donde yo pueda fijarla bien Entonces este es lo primero que estamos haciendo Lo segundo y como no puede faltar Es el ring Este no es un ring a escala Es un ring un poco más chico Pero no tan chico como El que usualmente traen Este venía con el money in the bank O en este caso venía con Bueno también venía con esta entrada Que ahorita vamos a ver Y también venía con el ring de punyari Ya está agarrando forma esto Ahora tenemos las barricadas Estas barricadas que venían con este set Se conforman de una Un, dos, tres, cuatro y cinco Vamos a armarlas y vamos a ver que tal quedan Y listo Ya están armadas las barricadas Como podemos ver y como les dije Pues solamente son cinco Son las únicas que traía En este caso las hice un poquito más para Hice el ring un poquito más para adelante Para que puedan apreciarlas bien Para que puedan apreciar bien como se ven Ahora vamos a hacer el ring para atrás Y vamos a proceder con la mamachoncha O lo que le va a dar el sabor a este escenario Y así es como queda una vez armado El escenario principal de WWE Como pueden ver le da una muy gran vista Es realmente un diorama podría decirse Algo muy bonito para todo coleccionista Algo muy cool para las fotos Algo muy cool inclusive para poder jugar Yo aquí pues ya le agregué lo que son Este Algunos accesorios como es las La silla El bote de basura Las escaleras De este lado puse una mesa Ustedes pueden agregar más cosas Pero así es como se ve Ahora mejor Vamos a hacer unas fotos Y vamos a ver Que tal se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que pues bueno amigos Este es el escenario de WWE Jack's Pacific Les pongo una foto De como originalmente es Porque de hecho Esto pues lo encontré Loose No lo encontré completo Ya que en el original Inclusive viene otra barra Viene con otro tipo de público Pero pues bueno Lo compensa mucho La lona Realmente se las recomiendo mucho A ustedes que les gusta Coleccionar Que les gusta exhibir O que les gusta tomar fotos O que les gusta jugar Realmente le da Un toque sumamente padre Como pueden ver El escenario está increíble Originalmente Ahí pues traía Lo que es una foto De John Cena Pegando la ranviota No lo traía Porque con el tiempo Me comentan Que este se hacía feo Por la humedad O incluso se rompía Porque era de un cartón Yo agarré un cartón Y pues monté El logo de Raw Y pues nada Así quedó amigos Espero que les haya gustado Ustedes tienen uno Les gustaría tener uno Cuéntenme en los comentarios Espero que les haya gustado Y pues nada Viva la raza Como decía Don Eddie Guerrero